Bueno. ¿Listos? Bueno, bueno. ¿Listos? ¿Listos? Bueno. ¿Ya estoy al aire? Bueno, bueno. ¿Ya estamos al aire? ¿No se escucha su voz? ¿Arturo? ¿Me confirma? Aquí estoy. Ok, este, vamos a entrar por el bolso. Ok, tú me dices cuándo. Ok, permíteme. Sigo en el Telegram, ¿eh? Ok. Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. En unos segundos empezamos, estamos teniendo problemas con la comunicación para la estación. En un minuto vamos a entrar, estamos ya transmitiendo en redes sociales. Y para empezar simultáneo en los dos espacios de comunicación, vamos a empezar ya en unos minutos. Perfecto, aquí avísame por el Telegram, ya estoy al aire en redes sociales. Ok, excelente. Así es, entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Presiones inflacionarias, así titulamos el programa. Vamos a hablar de la inflación reportada el día de hoy por el INEGI en materia de precios en nuestro país. Y en su caso, hablaremos un poco del reporte del estado de cuenta bancario del Banco de México, reservas internacionales y base monetaria en particular, y luego tipo de cambio, para luego hablar de lo que puede ser la siguiente sesión de política monetaria del Banco de México. Luego vamos a hablar del caso de Estados Unidos. Estamos entrando al aire en el 1300 de amplitud modulada. Esto es Solo Negocio Radio. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Y bueno, pues habíamos entrado un poquito antes en redes sociales. Entonces explicaba de qué se tratará el programa de hoy. Presiones inflacionarias es el título, hablando de los reportes de INEGI de inflación al consumidor y de inflación al productor que se emitieron el día de hoy. En unos minutos más, base monetaria y reservas internacionales, tipo de cambio, para entonces plantear qué es lo que viene en la siguiente sesión de política monetaria del Banco de México en unos días. Luego también, al resto del programa, hablaremos de la parte estadounidense. Mañana se reporta inflación. Entonces hablaremos de lo que es la inflación reportada en febrero, tanto de consumidor, productor y de precios importados. Y en su caso, platicaremos de la agenda de publicaciones, en este caso se llama el Buró de Estadísticas Laborales. Disculpe, lo tengo en inglés el nombre. Platicamos un poco del Basebook, lo que es esta especie, que no es la minuta de la sesión de la Reserva Federal, pero es el documento, como digamos, el reporte trimestral mexicano de Banco de México, pero en este caso es el estadounidense. Y en su momento, bueno, también hablaremos de lo que picó el ISM, porque ahí tiene subindicadores de precios. Y cerraremos con la perspectiva de lo que va a pasar la próxima semana en la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, pues empecemos. INEGI el día de hoy publica Índice Nacional de Precios al Consumidor, febrero de 2022, y en su caso tiene un registro el mes de febrero de 0.83% al alza. Esto respecto a un mes atrás, es mensual completo del 1 de febrero al 28 de febrero, incluyendo los 7 días de conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania. El anualizado es 7.28. No cede la inflación. Incluso se puede concebir gráficamente que vuelve a picar hacia arriba ligeramente el dato. En esa tesitura, bueno, pues el tema de hace un año, en este mismo rubro, fue de 0.63 mensual, 3.76 anual. Obviamente las presiones inflacionarias nacen en abril del año pasado, escalándose. Y llegó a un pico en diciembre, se baja un poco hacia enero, y luego vuelve a subir ligeramente ahora en febrero. Esa es la historia de la inflación en el año. ¿Qué pasa en sus desgloses? La parte subyacente, esta inflación, que se desglosa en productos que son bienes o servicios separado de la no subyacente, que son productos agropecuarios y tarifas gubernamentales, o donde incide el gobierno, como la suministro de gas, electricidad y agua. Ojo, todo es de consumidor final. Y eso es súper importante para los abogados en función de las recomendaciones para contratos que se quieren actualizar conforme a inflación. Es la tradición. Incluso hasta por ley en código fiscal, en algunos rubros se encuentra actualizar conforme a INPC. Pero no necesariamente lo correcto en función de lo que significa el INPC, porque es el índice nacional de precios al consumidor en mayúscula, consumidor final. El INPP, que ahorita lo vamos a comentar, es el índice nacional de precios al productor. Entonces, si yo estoy en la cadena productiva, no me conviene necesariamente usar el INPC, y no es una cuestión de conveniencias de más pesos o menos pesos, sino de dónde se está midiendo la valoración correspondiente. Bueno, estamos en inflación al consumidor, y entonces hablamos de bienes y servicios que compran los consumidores, usted y yo, en nuestra vida ordinaria, más allá de a qué nos dediquemos. Y dos, los agropecuarios y bienes que recibimos directo o indirectamente del gobierno en función de consumidor final también. En la parte subyacente, los bienes y servicios los dividimos en mercancías, que subieron .96, muy alto, casi un punto porcentual completo, y los servicios .52, que incluyen de todo, los servicios de un abogado a un consumidor, los servicios de un restaurante, los servicios de un centro nocturno, de un hotel, etcétera, etcétera. Dentro de la parte no subyacente, los agropecuarios subieron .52. Esos, recordemos, son volátiles. Bueno, la parte no subyacente es volátil en función de condiciones no de mercado o por condiciones monopólicas. Ejemplo, un temporal, un ciclón, un huracán, destruye cosechas, provoca escasez de producto, pues eso no tiene que ver el mercado, son cosas de la naturaleza y pues altera los precios en consecuencia, pero no es una condicionante de mercado y competidores que decidan o no sobre ese tipo de elementos, ¿de acuerdo? Y el gobierno, pues es un monopolio. El gobierno determina sus tarifas, cuánto nos cobra la electricidad, si nos sube o baja subsidios, el gas y el agua. Oye, pero la gasera es privada, ya sea la de distribución de tanques LP o la del gas entubado. Sí, pero sucede, a menos a mi conocimiento, en pláticas directas con gente vinculada con la gasera, que el precio lo basan en el precio de Houston por orden del gobierno, del cual tienen que dar parte al gobierno por la concesión correspondiente y la comisión de la gasera sube o bajará en función de ese precio, pero no es una decisión de la gasera. Ellos lo hacen en función de lo que les diga el gobierno y el gobierno dice, ah, pues vete por el precio más alto del mercado, que es el de Houston, aunque tú traigas el gas de Bolivia y haya salido más barato. Esa es la realidad del gas. Y en su caso, también encontramos el contexto del agua, que es así suministrada públicamente a reserva de ciertas intervenciones concesionadas, pero de cualquier forma tiene una particularidad de precios fijados por gobierno y la electricidad, pues por de suyo. Aunque hay ánimo de competencia, la competencia tendría que ir hacia abajo, pero no necesariamente ocurre. Y cuando hablamos de consumidor, no hay competencia en el suministro eléctrico para consumidores finales. Lo había o lo hay en cierto alcance en industrias y grandes comercios. Bueno, hasta ahí la historia, presiones inflacionarias en México al consumidor. ¿Qué pasa en el gráfico? Esta tasa del mes de febrero, punto ochenta y tres, es la más alta de los últimos diez años. De nuevo, es una tasa del mes de febrero que va desde el primero de febrero hasta el veintiocho. Y ya sabíamos que la tasa de los primeros quince días era alta, aunque con perspectiva bajista respecto a enero. Sin embargo, el tema en concreto es que aglomerado y con las presunciones que genera la problemática de la guerra Ucrania y Rusia, pues obviamente se presiona, pero no trae el principal componente de esos impactos. O sea, cuando arranca la guerra el veintitrés en la noche aquí en hora de Ciudad Juárez o horario de Ciudad Juárez, este, pues el veintiséis están los balazos y el veintisiete están los balazos y el veintiocho están los balazos. Digo, del veintisiete hasta el veintiocho, ¿verdad? Pero los efectos de sanciones en el mercado van sucediendo poco a poco regionalmente. Por ejemplo, la decisión inmediata de Alemania de cerrar Nord Stream 2 provoca aumentos en el gas al día siguiente, pero no significa que al día siguiente hubiera que pagar un gas más caro en función de que no necesariamente era la fecha de corte para el pago de una factura de gas. Y en esa tesitura lo que ocurre es que van sucediendo en los diferentes días posteriores los impactos correspondientes. Por ejemplo, el gas que usted y yo pagamos en materia de gas natural aquí en Ciudad Juárez ahora en marzo que se tiene que pagar antes del 15 más o menos, pues sucede que no viene influido por la guerra realmente. El de marzo va a ser el problema que ya para nuestro clima habrá temperado y pues no tendremos tan caro, tan amplio el uso del gas y aunque suba mucho no veremos un impacto tan grave. Pero el problema es en otros lugares como en Estados Unidos en el norte y en Europa que en marzo pagarán recibos mucho más altos y eso tendrá un eventual traslado a los productos que importamos y entonces va a ser poco a poco el impacto. En esa lógica la parte subyacente es la segunda más alta de los últimos 10 años, perdón, la no subyacente agropecuarios y energéticos y la parte subyacente es la más alta de los últimos 10 años junto con la de 2017 que fue de .76. Así que muy presionada la inflación en ambos rubros. Luego tenemos la perspectiva gráfica, la no subyacente con pendiente bajista aunque pudiera empezar a despuntar. Dos, la subyacente una pendiente ya que va superando los 45 grados en un plano cartesiano. O sea, estamos ya pegando los 50, 55 grados de cómo va subiendo la pendiente de la gráfica, se está acelerando el proceso de construcción de precios y eso es un peligro para México. Y la inflación en general, pues errática, subiendito, subbajandito, pero errática y con perspectiva si está por la subyacente fundamentalmente. Y antes del corte, le comento los productos más inflacionados, tengo al gas al limón 15%, al gas LP 570, al pollo, al aguacate, entre otros. Los menos inflacionados el jitomate 18%, chile poblano 27%, tomate verde 12%, canabacita 3%, entre otros, canabacita 11%, pero todos estos en negativo. Y de las ciudades más inflacionadas, dame un segundito Arturo, las ciudades más inflacionadas, pues tenemos a Tulancingo, Hidalgo, Chetumal, Quintana Roo y Cancún, Quintana Roo y las menos, Tapachula, Chiapas igual a Guerrero, Guatabapo, Sonora. Esa es la condición de la inflación, voy a corte en radio, sigo en redes sociales, no se vaya, sigan solo negocios. Y bueno, pues así las cosas en el contexto inflacionario, presiones y persistencias en las presiones, enfáticamente en la parte subyacente que presuntamente es la parte que tiene un cierto control el Banco de México, pero pues no. O sea, la tasa de interés que mueve Banco de México y que la ha venido subiendo, que está en 6%, técnicamente debería contener el alza en los precios de bienes o mercancías y servicios. Y entonces no lo está haciendo. Y entonces en esa tesitura nos preocupa, ¿verdad? Porque la siguiente alza probablemente sea de 50 puntos base, ahorita dilucidamos interpretaciones y pronósticos, pero pues quién sabe, ¿verdad? Igual tengan que ser de 100 en una de esas agresiva y tajante y no impacten en nada. Y entonces habrá que evaluar realmente lo que estamos viviendo. Porque si lo que estamos viviendo no es una cosa que la tasa mexicana pueda hacer, no tiene caso que nos encarezcamos el crédito, que ese es otro problema. Y ahí me voy a sonar como Gerardo Esquivel, que ha sido el economista disidente dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México que ha estado con el planteamiento de que no tengamos que subir la tasa porque no podemos hacer nada al respecto. Digo, no lo ha dicho así, yo así lo estoy interpretando, ¿verdad? Entonces ahí, pues dime si diretes, bueno, pues evaluamos, ¿no? Pero el punto es que la inflación del consumidor está persistentemente alzada, no contempla, como le digo, de manera relevante elementos de la guerra ucrania-rusia, la de marzo lo va a hacer. Así que el 22 de marzo con los primeros 15 días de marzo nos da el efecto. Y si nos pica hacia arriba, esperemos arsas y reacciones del banco importantes, esperemos conductas. La Secretaría de Hacienda está sumándole, está ayudando para el tema inflacionario provocando un jefe 100%. O sea, ahorita en México no estamos pagando jefe en gasolina porque nos está suciendo el gobierno porque si no nos dispararía la gasolina de manera tremenda. Y entonces en esa lógica, bueno, pues estamos en esta estructura donde los gobiernos están actuando. Hay muchas otras cosas que podría hacer el gobierno, cierto, pero está avanzándose, pero algo que trate de hacerse hacia adelante. Antes de empezar el programa estaba participando en la comisión fronteriza, tiene un nombre más largo, una disculpa cómo se llama, pero es la comisión de temas fronterizos y portuarios de la Coparmex en función a un acuerdo de colaboración que tenemos en MEF y Coparmex. Entonces nos invitan a esos eventos. Estaba Lalo Ramos, expresidente de Coparmex aquí en Juárez, ahí nos saludamos, y nos presentaba la OCDE, el estudio que presentamos Luis Enrique y yo la semana pasada y del que hablamos en la semana y en el videoblog sobre negocios. Bueno, el punto en concreto es que precisamente uno de los temas que traía en la agenda el expositor de la OCDE, Mario López Roldán, básicamente señalaba las estas reformas estructurales de segunda generación que plantea la OCDE, pensando que la primera es la de 2014 que también planteó la OCDE, y en su caso, bueno, con ello se pretenda buscar avances en el desarrollo económico, pero dentro de ellas se discuten tópicos que inciden en materia de precios. Entonces, algo tendrá que evaluarse exprés al respecto. Y para el viernes vamos a platicar de temas jurídicos donde hay una iniciativa de ley interesante, ya más sobre temas de discriminación, pero que también ayudaría a compactar un poco los precios en función de un Pintax o el impuesto rosa que vamos a profundizar el viernes, así que lo invito a sintonizarnos entonces. Arturo, ¿estamos al aire o cómo andamos? No sé, no sé nada. Este, vamos a ir ahora con el índice nacional de precios al productor en donde vamos a estar hablando de también el reporte del mes, pero no estoy seguro si estamos al aire o qué onda. Estamos al aire de redes sociales, obviamente, pero no sé si estamos en radio todavía para tomar completo la temática. las presiones importantes y vamos a ver ahora la parte de la cadera productiva, o sea, qué está pasando en la estructura y construcción de precios en los diferentes nodos de producción que terminan teniendo un producto final. Estamos entrando al aire en 1300 AM de nueva cuenta y ahora nos vamos al índice nacional de precios al productor publicado por Inegi el día de hoy y nos dice que en febrero hubo una alza mensual de 1.42% en el INPP total, índice nacional de precios al productor y anualizado 9.83%. Hace un año fue 1.30% mensual y 6.74% anual, o sea, que ahí va diciendo, traemos presiones también en la cadena productiva. A tasa mensual y por actividades económicas, los precios de las actividades primarias subieron 1.62%, las secundarias 1.77% y las actividades terciarias .69%. El índice de mercancías de uso intermedio, incluyendo petróleo, subió 2.16%, anual 12.64%. O sea, cadena productiva, pensemos lo más básico, agropecuario o la función agrícola, ganadera, minería, cosas así, y luego ya sacas producto y va y se produce industrialmente y luego ya se va a comercio. Las presiones están ocurriendo en la parte intermedia gravemente, más que la total. Y es que recordemos que cuando un agente económico independiente llamado empresa de manera común sea unimembre o sea este pues de muchos miembros o sea una moral por ejemplo eh tenemos esta condición en la que la gente piensa la gente el control consumidor común piensa ah no pues si me suben los precios son unos desgraciados porque ellos no más quieren ganar dinero. Bueno puede ser pero si tú no estás ejerciendo un monopolio la realidad es que no se puede porque tus competidores no suben su precio y te quitan mercado o incluso hay niveles de precio máximo en monopolio porque llegará un punto en el que el consumidor va a decir pues no importa que sea el único pues si no lo necesito pues va y no el producto también diferenciando en cuanto a productos sustitutos o bueno bienes sustitutos o complementarios y toda esta estructura la alta necesidad que podamos tener de un producto u otro entonces en esa lógica pues encontramos que realmente no es así nada más como que me subieron el costo a mi empresario pues se lo paso al consumidor o sea tengo que evaluar realmente si tengo posibilidades de subir precios o no en función de mis competidores en esa lógica donde está más aglomerado y por naturaleza tendría más aglomeración esa es la producción intermedia o sea en la cadena productiva intermedia pero de cualquier manera marca pauta el índice general anual está en 1264 intermedios y el total en 983 o sea ya el final que se va incluyendo todos y hacia y este vamos vamos a pensarlo así toda la inflación del productor es 983 la parte intermedia 1264 la parte final 873 y de ahí al consumidor la traemos en 728 creo que dijimos ahorita ¿no? y entonces ¿qué significa eso? pues que si están trasladando costos los productores pero no a toda la dimensión ¿sí? o sea contienen algo el alza de precios ese es el punto si nos vamos a actividades primarias está en 1272 al intermedio 1803 los finales y ellos si lo están deteniendo porque en agropecuarios estamos viendo que este subieron puntos 52 en el mes y pues digo dígame lo que sea pero no nos están trasladando el costo de manera absoluta este hasta 18% de finales ¿no? entonces en esa perspectiva está en 934 anualizados está la mitad el aumento en precios de consumo que compramos agropecuarios aumentó la mitad de lo que les aumentó en costo a los productores es el esencia no se trata de ay gracias señor productor es bien buena onda porque esto no es de ánimos no es de bondad es condiciones de mercado y capacidades financieras puede ser que aguanten un mes y el próximo nos disparen los precios ¿no? quién sabe y actividades secundarias están en 1763 las intermedias y 1032 las finales o sea hay más construcción de precios y presión en los precios en la parte base de no sé manufacturar este algunos productos metálicos en minería transmisión de electricidad a nivel industrial por ejemplo la transmisión que es la que va en la carretera y demás construcción también para no residencial y entonces en esa lógica ahí se aglomera incluso minería es la que más alto tiene el precio 32% pero además leyendo los resultados del mes de diciembre cayó la producción mineral metalúrgica ¿no? aquí vienen temas ambientales también metiéndose poco a poco y habrá que hacer un análisis más profundo multiperiodo para la minería y evaluar bueno si viene cayendo la minería y se está inhibiendo la minería por cuestiones ambientales pues órale pero entonces sepamos que vienen incrementos en precios por la escasez que va a provocar punto ¿no? este ¿qué más? en actividades terciarias 3.99 en intermedios 4.65 en finales ahí sí se está trasladando más precio a la final y luego estas que son los servicios pues están subiendo en una menor dimensión anualizada hacia 6 hasta 7.28 ¿no es cierto? a 6.59 es el que está anualizado de subyacente y entonces bueno de nueva cuenta o sea sí nos está trasladando el precio vamos ¿qué pasó en turismo y en hotelería y en restaurantes y demás? hubo mucha escasez durante el 2020 21 regionalizados se perdió el 15 20% del empleo los ingresos fatales y obviamente pues eso esa escasez provoca una serie de vendavales hacia adelante porque su cadena productiva se detiene no nomás la operación del hotel mismo o sea las órdenes de compra hacia atrás se detienen ¿no? y entonces pues de repente se reabren pues órale ahí te va la alza de precio y trasládalo al consumidor final y entonces ahorita salida de vacaciones está más caro ¿no? por ejemplo es 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 no votatorio salir de vacaciones pues dependerá la capacidad presupuestaria de cada quien pero la tendencia es esa y ya multianual pues bueno 2020 no es un año muy comparable porque es pandémico con dos meses de cuarentena plena que solamente de 10 de 12 meses pues de repente le quitas dos cualquier comparación con otro año es malo 2021 también es errático porque tienes movimientos inflacioneros que vienen presionados por los semiconductores luego de logística luego de empleo en Estados Unidos y luego las cuarentenas regionales que pasaron en México y ya 2022 pues que está arrancando pero pues para mismo mes comparado pues ya tenemos todo presionado hacia el alza y no incluye guerra de nueva cuenta ¿no? o al menos no en una dimensión amplia entonces bueno pues ahí las cosas las presiones están y la perspectiva es que persista ¿qué pasa en otros indicadores correlativos? este día 4 de marzo al cierre de la semana pasada ayer el Banco de México reportaba su estado de cuenta para ese cierre la base monetaria cierra en 2 billones 459 mil 346 millones de pesos ¿qué? así de complicado 2.4 billones de pesos billones con B de banco y las reservas internacionales 209 mil 645 millones de dólares ¿no? bueno las reservas es simplistamente nuestro guardadito de soporte para la estructura financiera del valor del peso ante el dólar tronar esos activos nada más porque sí es súper peligroso porque es liberar base monetaria platicaba hace unas semanas del artículo de Manuel este Sánchez quien fue su gobernador del Banco de México acerca de la base monetaria donde señalaba que no necesariamente un movimiento en el corto plazo de la base monetaria provoca un conflicto este en inflación o sea que haya muchos billetes y monedas que eso es la base monetaria muchos billetes y monedas en circulación en la calle no provoca en el corto plazo necesariamente problemas inflacionarios pero en largo plazo sí puede tener alguna incidencia entonces en función a ello el planteamiento básicamente es que nuestra base monetaria técnicamente ha estado estable y pues anda entre junio y el año pasado 2.1 billones de pesos normalmente en diciembre sube mucho a 2.4 2.4 2.5 casi pero no ha bajado en la dimensión correspondiente anual como lo hace antes o sea por ejemplo todos los años la base monetaria se va moviendo como se vayan estando dinero en la calle pero en particular en diciembre sube mucho noviembre diciembre por buen fin y luego navidad y todo lo contextual pero luego el enero baja ya la gente no necesita tanto dinero de repente sí por la cuesta de enero por los pagos iniciales de impuestos pero como son chiquitos comparados con los federales en función de estatal del coscoche las placas y esas cosas y el del predial entonces no no impactan tanto para subir la tasa de base monetaria en los meses de enero al contrario baja pero ahora en enero no bajó y en febrero no bajó y que cree en abril va a subir ahorita en marzo le están dando a los adultos mayores que no sé exactamente en este momento no me acuerdo los números exactos cuántos hay el triple o doble no sé de de su pensión bimestral para que no se tenga que dar el cruce de la revocación de mandato esta del presidente de la república a mí me parece una estupidez eso digo la revocación también pero bueno eso es otro rollo el asunto de la revocación no tendría por qué interrumpir los programas sociales siempre y cuando lo vengan con una etiqueta de gobierno o de la foto del presidente o alguna tontería mercadotécnica si me explico y en abril se van a liberar también al doble recursos para el proyecto de jóvenes construyendo el futuro que también trae como consecuencia un incremento de la base monetaria y es preocupante porque entonces ya no estamos hablando de corto plazo de noviembre y diciembre sino ya se extendió a enero ya se extendió a febrero viene marzo y ahí viene abril y entonces si podríamos tener algo damos un segundito vamos a corte regresamos en segundos no se vaya sigan los negocios y entonces ahí tenemos un temita con la base monetaria un temita que pudiera generar presiones no es largo plazo tres, cuatro, cinco meses pero sí puede persistir y si la inflación sigue presionando por importación de esta y la gente demanda dinero en efectivo en la calle para salir a comprar a precios más altos lo poco que pueda comprar pues las cosas no van a estar agradables en masa monetaria y en el largo plazo sí puede traer impactos así que la perspectiva inflacionaria persiste y si tenemos expectativa de que el cierre del año sea bajista aunque no lleguemos a Meta Banco de México de tres más menos uno o sea cuatro este máximo digo los pronósticos ahorita están en cuatro sesenta pero yo creo van a empezar a subir porque con estas presiones no se ve cómo vaya a vislumbrarse una baja tan marcada desde siete veintiocho que está ahorita inflación al consumidor a cuatro sesenta digo algo tendría que pasar extraordinario claro hay cosas extraordinarias que ya están leídas en mayo baja la electricidad en la frontera norte como principio por el subsidio que nos aplican pero si el costo de la electricidad por sí mismo sube pues se nos va a comer ese subsidio en la materia de comparativas de gasto entonces las presiones inflacionarias relevantes a contemplar para las siguientes semanas y meses creo que el factor guerra puede traer impactos importantes y entonces se tendrá que echar mano de otras herramientas que sabes el gobierno no querrá pero tendrá que bajarle a sus ánimos incrementos de costos de suprafiscalización y todas estas conductas porque si no vamos a reventar la economía estamos regresando al aire al 1300 de AM y le comento el 24 de marzo sesiona el Banco de México este para su anuncio de política monetaria y en su caso este dónde están las minutas hasta el 7 de abril conocemos las minutas pero el 24 sabemos si sube la tasa está en 6% digo si para el 22 de abril de marzo nos reporta Inegi primer quincena de marzo para arriba como es la presunción como por todo lo que le acabo de contar en función de la problemática que gesta el asunto de guerra o sea digo sumándose guerra Ucrania-Rusia entonces pues obviamente el 24 de marzo yo creo que al unísono y por unanimidad todos los miembros de la junta deberían de subir la mano y decir sugo a la tasa de 50 puntos base como mínimo el problema son los argumentos que a mi gusto no han sido los más adecuados pero eventualmente pueden empezar a amoldarse a la realidad oye si estamos importando más la inflación por el efecto en mercancías particularmente pues hasta qué punto tiene lógica seguir subiendo una tasa que encarece créditos y contiene crecimiento económico bajo presunción base cuando de todos modos no va a haber efecto sobre el traslado de precios de los importados entonces se tiene que hacer un análisis más casuístico y muy fino para determinar si la inflación construida en mercancías que es la más grave creo yo en este instante proviene fundamentalmente de importados o de nacionales y todas las demás qué está pasando porque en ese momento no ha habido huracanes ni cosas que destruyen cosechas y digo ha estado bajando un poquillo la inflación bueno no un poquillo sí bastante marcado desde que sería noviembre más o menos la parte no subyacente pero pues digo hasta qué punto está bien lo que está pasando de cualquier forma en los rubros porque son máximos históricos o cerca de marcos históricos tanto subyacente como no subyacente y luego por otro lado tienes el escenario de este el gobierno ¿qué puede hacer? pues que baje tarifas oye subimos las casetas pues bájalas o sea si no aguanta baja la caseta baja el costo del pasaporte baja el todos estos derechos ¿no? que nos cobran los gobiernos la licencia de conducir crea descuentos o yo qué sé pero no permitas que se tenga que pagar sobre precios contra lo pasado o sea comparado con el año pasado por ejemplo tenemos que cuidar el aspecto inflacionario toda la estructura gubernamental no solo el municipio no solo la federación no solo el estado toda la estructura en general también del mercado y ahí es más difícil porque cuando hablas de 4.1 millones de empresas en el país según IMEG de las cuales el 97% son pymes pues no están acostumbradas a llevar por ejemplo un presupuesto profundo y cosas que no puedan llevarnos a tener una capacidad de fijación de precio adecuada las que si lo hagan extraordinario como funciona ellos serán más competitivas y las otras se retraerán al precio que su competidor esté marcando de pauta en los mercados ¿no? y entonces de esa manera el sector privado es un poco más sobre toda la parte subyacente por su competencia más consolidado digamos ¿no? pero vamos a ver vamos a ver qué pasa este lo cierto es que el 24 yo vislumbró alza de tasas mínimo 25 pero muy probablemente 50 puntos base sobre todo en función de ver qué tanto repercute guerra ucraria-rusia a la inercia que ya traíamos alcista de precios ahora nos vamos a Estados Unidos mañana se publica inflación mensual de febrero entonces no tengo el dato lo hace el buro de estadísticas laborales bls.gov es el gobierno de la página ¿no? b de banco l de luis s de sandra punto g de gobierno o de omar b de víctor esa es la página lo puede ver no sé a las 6 de la mañana a las 6.30 dice tiempo del este pero para enero el 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 resultado fue de un alza de punto 6 por ciento con un resultado este de 12 meses de 7.5 por ciento anual ¿no? incluso la inflación en Estados Unidos de enero resultó más alta que la mexicana fue de 7.22 ahora fue de 7.28 la de febrero veremos qué pasa en Estados Unidos muy probablemente sea más alta porque además tiene más más libre mercado Estados Unidos por ejemplo en gasolinas o sea si se excluye si se hace también el desnose subyacente y no subyacente no le llaman así le llaman por los nombres ¿no? este todos los productos energéticos y alimentos nosotros lo llamamos agropecuarios y tarifas de gobierno pues bueno porque estamos más vinculados a que el gobierno se dicte esos precios pero en fin el medio del asunto es que está presionada al CISTA y las presiones en febrero no debieron haber cedido aunque en Estados Unidos no hay quincenal reporte quincenal ISM si nos dio pauta y el ISM tanto de enero como el de febrero que se reportó ahora a principios de marzo pues por ejemplo en manufactura si baja 1.6% precios ¿no es cierto? .5 0.5 baja precios sobre el umbral 0.100 ¿no? o sea acuérdense que ahí los umbrales son de 50 puntos arriba es expansión abajo es contracción o sea aquí bajó .5 los precios pero manufactura es intermedia es productor no es final el índice del ISM de servicios resultó con movimiento de precios de más .8 sobre la medida base 0.100 un lugar 50 ¿qué quiere decir? digo también puede ser algunos de estos servicios intermedios ¿no? de productor pero algunos si son de consumidor final y en esa lógica el tema aquí es que hay presión en precios en febrero así que yo no veo que baje la inflación en febrero en Estados Unidos o si baja bajará leve dos los precios al productor de enero subieron se corrigieron dice subieron 1% en enero fortísimo después de .4 en diciembre y .9 en noviembre o sea venía alta baja en diciembre y sube fuerte en noviembre y tiene 12 anualizado 9.7% misma tesitura perspectiva que la que la caso mexicano tu índice de productor está alto no todo te lo trasladan a consumidor pero te lo están trasladando ¿no? porque está alcista la inflación a consumidor y cuando le quitas los caturases subyacentes pues sube .9 oye si la si el total es 1 y le quitas energía y alimentos de enero y sube lo demás este .9 pues quiere decir que todo fue mercancías y servicios ¿no? y entonces este pues desde esa perspectiva traes una presión fortísima anualizada de 6.9 en subyacente productor y eso solo significa que hacia adelante vienen alzas en precios al consumidor y de nuevo este es enero de 2022 no había guerra Ucrania o Rusia y mañana que nos den a conocer febrero pues tampoco hay guerra Ucrania Rusia porque de nuevo la guerra empieza el 23 y al día siguiente no sube los precios o sea hay indicadores que reaccionan como las bolsas el petróleo lo que quieran pero pues la gasolina que usas esos siguientes 5 días del 23 al 28 ya está comprada por la gasolinera o sea no es así como que diariamente te nutran el tanquecito de gas ¿no? aquí en México sí pero allá sí tienen reservas entonces este la presión realmente se va a ver en el indicador de marzo y luego uno de los que usa también son los precios a las importaciones que crecieron 2% en enero después de 0.4 de caída en diciembre el anualizado en exportaciones perdón subieron 2.9 en enero que es lo que nos exportaron a nosotros y baja de 1.6 en diciembre así que en diciembre fue un buen mes en materia de comercio internacional en Estados Unidos pero enero pum se presionó y nosotros importamos esos precios habrá que ver el resultado que también se emita al 15 de marzo para este rubro específico de precios internacionales o de importación exportación en Estados Unidos y veamos lo que nos pegó a nosotros entonces en esa lógica pues traemos consecuencias ¿cómo está la agenda? mañana 10 se emite índice de precios al consumidor al 15 se produce índice de precios al productor y el 16 es cuando se produce índice de importaciones y exportaciones en materia de precios ¿qué dijo el libro Beige de la Reserva Federal que es este como informe trimestral? bueno dijo los precios han incrementado moderadamente esto lo dijo a finales de enero cuando fue su reunión la FED tuvo su reunión de enero el 25 y 26 de enero entonces sobre el 25 y 26 de enero y hacia atrás plantearon los precios han crecido moderadamente sobre todo en diciembre bajaron luego los reportes entre múltiples contactos tratea que los compradores de chips de semiconductores pues tienen extorsionantes crecimientos de los precios así lo citan este algunos manufactureros han detenido subir precios pero este los que venden a consumidor precisamente han sido los más obligados porque la demanda ciertamente excede su capacidad de producción y por lo tanto tendrían que subir los precios pero hay competencia los costos de transporte están subiendo fuerte los restauran los restauranteros aumentos trimestrales último trimestre 2021 al mayor ritmo en 40 años imagínense los los precios de menús propiamente subieron en los restaurantes y este los coches usados también bien bien altos los precios obviamente también las empresas de acomodo de personal empiezan a tener alzas en sus precios pero no tan fuertes porque no han trasladado bueno si han trasladado costo pues el de mano de obra pero las ganancias que ellos obtienen no las han movido entonces eso ha permitido que no sea tan encarecido el proceso de contratación en esa perspectiva pues obviamente que viene el reporte mañana muy probablemente uno que traiga robustecido la situación de precios y otra vez no necesariamente con una condición de guerra bien integrado al indicador porque porque son cinco días nada más de febrero que estuvieron en guerra marzo ya llevamos nueve y veremos realmente los efectos aun cuando hoy se detuviera la guerra es altamente probable que persista como un oleaje este que se mantenga los precios presionados y hacia el alza y en su caso este perdón y en su caso este pues la la condicionante propia llevaría a esa alza de precios que mañana se reporte para el 14 o al 15 y 16 el martes próximo y el miércoles se toma la decisión de política monetaria pues a subir este pues la tasa ¿verdad? ya o sea sin quite el planteamiento había sido como para lo bien no pues hay como para finales de 2023 porque la inflación es transitoria no pasa nada bla 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 vamos a empezar a recortar la liquidez lo que gustes ¿no? pero este sucede que pues el problema es uno vinculado a la capacidad de control a la capacidad de injerencia en esta movilidad de precios porque también van a tener una discusión en esta FED y en esta sesión ¿no? este oye vamos a subir la tasa y va a tener impacto ahora la FED tiene un elemento de ganancia su economía está mucho más bancarizada su economía influye sobre todas las economías del mundo y pueden endeudarse lo que quieran aparentemente y no pasa nada en su economía ni en el mundo y entonces en esa este lógica pues obviamente podrán tener un cierto mayor certeza de alcance ¿no? bueno pues en fin el punto en concreto es que la perspectiva inflacional de Estados Unidos también es hacia arriba tengo que hacer corte regresamos en segundos no se vaya sigan solo negocios y seguimos aquí en este en solo negocios y pues con eso hablamos de lo que viene la FED no me lo voy a comer el comentario porque pues viene para el regreso del radio pero vemos presiones por doquier ¿no? presiones internas presiones de importación habrá que dilucidar cuáles son los más fuertes para que realmente sea eficaz la toma de decisión de parte de la autoridad pero bueno pues obviamente ante el contexto la presunción es que van a seguir subiendo en estos reportes mañana inflación de Estados Unidos el martes inflación mexicana perdón el martes o el día 22 aquí en inflación mexicana para lo efecto de este ¿cómo se llama? de primer quincena de marzo y ahí sí vamos a ver qué pasa ¿no? y decisiones de Reserva Federal de Banco de México también este mes toma decisión Banco Central Europeo alza de tasas no hay más encarecimiento de crédito y astringencia en mercados este yo soy de la idea que las empresas grandes hablando muy regionalmente aquí en Maquila no deberían de trasladar tanto el costo financiero a las pymes y yo creo que sí tienen un cierto alcance de control sobre ello estamos regresando al aire aquí en Solo Negocios y comentaba sobre el tema muy regional de Maquila a mí me parece que es muy demasiado fuerte el traslado de precios que ejerce la Maquila sobre las pymes a la hora de trasladar el precio financiero el costo financiero perdón al pagarles a 90 o más días al requerir recurrentemente pues un escenario de bajos precios y demás tópicos ¿no? y en esa lógica pues si bien ayuda a que no haya una exaltación inflacionaria pues también trae como consecuencia una problemática de subsistencia en un escenario como el que vimos actualmente probablemente eso se exacerbe cuando ni siquiera debería porque va a terminar reventando empresas eso es una cuestión ahí que tiene que contemplarse este bueno recapitulando para hablar de las expectativas Banco de perdón Inegio está reportando inflación que baja ligeramente en enero primer quincena de febrero sube ligeramente febrero completo sube con respecto a enero no llega a registro máximo respecto diciembre por ejemplo pero si sube y esto estamos conscientes no contempla de manera relevante alzas de precios presionados por guerra ucrania rusia dos precios al productor alzados presionantes hacia la parte intermedia de la cadena productiva en todos los subsectores económicos y con potencial traslado pronto a consumidor parte eso no lo leí precios de importaciones y exportaciones mexicanas pero sabemos que el déficit comercial se actualizó fuerte en enero y eso trae como consecuencia que importamos precios y si los precios de enero en estados unidos de exportaciones subieron pues que creen siendo que el 80% de nuestras exportaciones o más bien en estados unidos mala noche no y este pues eso llevará al banco de méxico sobre todo y con énfasis marcado a lo que se responda bueno a lo que resulte inflación primer quincena de marzo que se publica el 22 el 24 que se juntan pues este básicamente ese día tendremos eh como se llama inflación perdón el 24 alza de tasa de interés cuánto mínimo 25 base pero lo más probable es que vaya hasta 70 hasta 50 y que además sea por unanimidad si solo si comprendemos que podamos tener capacidad de interacción frente al mercado por parte de esa alta tasa si lo que se concibe es que la alta tasa que pudiera confirmarse en marzo por guerra ucrania rusia este más todo lo que ya viene sumado pues es importado pues entonces no va a hacer nada la tasa y entonces ahí es donde tendrá que eso pesar a fondo el banco de méxico el banco de méxico liberará sus minutos hasta el 7 y entonces la primera junta victoria rodríguez ceja en cuanto a particularidad de la gobernadora nueva satisfizo posiciones del mercado se dijo el mercado si si viene agresiva contra la inflación y comprende su papel pero pues habrá que ver que sea continuo verdad y más ante un escenario tan grave en donde incluso al contrario que ella se eche para atrás y diga no que no suba tanto que no suba la tasa al contrario yo veo Gerardo Esquivel sumándose al grupo con énfasis marcado de la permeabilidad de esos precios de mercancías sean importados o no el resto de la inflación porque el problema de la inflación si es cierto o sea cuando sube el precio un solo mes y luego ya al mes siguiente baja o no se mueve no hay inflación realmente hay una elevación de precios pero cuando es elevación de precios tiene una permeabilidad en el resto y entonces van provocando aumentos en los demás traes un problema grave como en 2017 que a la Secretaría de Hacienda se le fue el avión completamente con el asunto inflacionario y las liberaciones de precios de gasolina entonces esperemos que ahora vayan en conciencia el lado americano también e incluso va a ser antes y esto también puede ser otro elemento de presión para el Banco de México para subir su tasa ojo la FED trae presiones de precios hacia atrás igual que México tanto el productor como propios y en su caso también en materia de importados dos ya tiene planteado subir tasa en todo caso quizá el léxico del boletín sea el más relevante aunado que ese día también tiene impactado emitir resumen de proyecciones económicas así que si son radicalmente cambiadas respecto a las y tienen que serlo porque están basadas ya con datos de guerra pues obviamente la posición es se van a empezar a apuntar a las tasas y entonces esa alza de tasas que ocurre el 16 de marzo próximo miércoles en Estados Unidos va a comprimir la diferencia de tasa con México y va a depreciar la moneda mexicana y la depreciación de la moneda mexicana provoca inflación entonces Banco de México tiene sí o sí que subir su tasa entre 25 y sobre todo con énfasis marcado hacia 50 puntos base y en una de esas y me permiten hasta más lo cual sería delicado pero bueno yo no veo que Banco de México no suba su tasa el 24 porque la FED va a subirla y porque las presiones inflacionarias aglomeran junto con la guerra ucrania-rusia punto esa sería como mi conclusión al respecto ahora vamos al tipo de cambio el tipo de cambio ha venido de una movilidad errática completa en función de múltiples factores si vemos los gráficos de Forex hacia 30 días ¿dónde están los 30 días? One month desde el 6 de febrero pues venía bajista desde más o menos los 20.72 hacia los 20.20 llegó al 23 de febrero a las 4 de la mañana que me imagino que esto es horario Greenwich Meridian Time que fue cuando empezó la guerra y de ahí se despuntó a 20.61 y luego se mantuvo medio estable por diversas razones que en su caso tienen que ver con reacciones de sanciones con los mercados con las bolsas con el valor fundamentalmente del dólar pero sucede que a partir del 3 de marzo llega a un pico de 21.36 en Forex no lo habíamos visto en centros cambiarios pero llegó entre el 21 de marzo y el 8 de marzo a 21.36 y del 8 de marzo a las 12 Greenwich Meridian Time pues llegamos a 20.91 o sea cayó pues 40 centavos básicamente ahorita en este momento si el miércoles que entra o antes el mercado de Forex en su fase más especulativa presume que la tasa pudiera subir más de 25 puntos base el miércoles que entra por la FED el tipo cambió eso va a disparar no creo que lo vaya a subir más de 25 puntos base pero sí creo que van a ejercer un boletín porque no hay conferencia de prensa ese día van a ejercer un boletín donde digan ya o sea esto no es transitorio ya olvídense la palabrita dos todos en unanimidad estamos con esa 25 base y tres vamos a acelerar el proceso de alzas anular liquidez a la brevedad o sea la compra de bonos garantizados y bonos del tesoro y prever pues una movilidad este alcista no una astringencia monetaria próxima hasta dónde quién sabe se ha hablado de 1% o de hasta 2 que sea grave recordemos que cuando 2000 y la recesión 2001 la tasa llegó a bajar a un nivel prácticamente nulo y subió hasta su techo en 7% si no me equivoco para el año fue 2007 diciembre viene 2008 con la recesión financiera global la tasa vuelve a bajar de manera relevante y el aumento posterior más o menos como que ocurrió como para 2015 16 fue hacia 2% como dándose un margencito por si tenían que volver a bajar no tuvieron que volver a bajar se mantuvo la tasa y vino la recesión pandémica y pues al suelo otra vez entonces ¿a qué voy? la dimensión de alza de tasas ya no es tan fuerte en Estados Unidos comprenden que tienen que mantener un costo de dinero barato porque además tiene impacto global el asunto es qué tan bien toreado esté ese asunto y claro eso es la perspectiva entendiendo que la banca central tenga que hacer estas acciones y lo damos por descontado pero si nos vamos a la discusión teórica desde la perspectiva libertaria creo yo que incluso es una manipulación que puede traer peores costos entonces bueno en fin vamos a quedarnos con la idea de lo que es está la banca central e interfiere en la economía más allá de que es una manipulación conveniente para algunos o para otros tienen que buscar evitar que las presiones inflacionarias revienten la capacidad económica de los individuos enfáticamente en Estados Unidos pero Estados Unidos sabe perfectamente que tiene influencia en el resto del mundo y en su caso si ellos sacan un boletín agresivo independientemente que nomás suban 25 bases y provoquen una nulidad incluso plena para que en marzo se dejen de comprar bonos o sea cerrando la llave de liquidez o de impresión de billetes va a depreciarse la moneda mexicana y Banco de México el día 22 tiene el día 24 tiene forzosamente la imperiosa tarea de subir tasa mínimo en los 25 forzoso unánime pero muy 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 probable y sobre todo dependiendo del reporte de inflación del 22 que será alto nada más por guerra la Ucrania y Rusia pues el 24 se lo está haciendo en cuenta esa es mi perspectiva pronóstico porque este pues es la herramienta que tiene lo veíamos con Jonathan Hitta en el evento trimestral del indicador IMEF ahorita es la única herramienta que tenemos si podemos salir a la compra de algunos bonos y algunas cosas pero no hay tanto efecto la economía mexicana no está tan bancarizada ahorita lo platicábamos con López Roldán en el evento de Coparmex en el estudio de OCDE dicen claramente o sea México no ha logrado permear en banca ¿no? a la población o sea hay mucha población que no usa los cajeros que no hay ni siquiera corresponsales por las tiendas de conveniencia y estas cosas al contrario yo me acuerdo hace tres años si no me equivoco en todos los de la marca más permeada en el país este de tiendas de conveniencia aceptaban casi todos los bancos y de repente empezaron a tronar las relaciones porque las comisiones empezaron a holgarse en tema comisión sobre todo con esa práctica monopólica que no es monopolio per se pero que tienen muchísimas tiendas ellos ¿no? entonces bueno ese tipo de cosas tienen que empezar a corregirse Cofese necesita empezar a interactuar más es inminente y urgente que Cofese se meta a las entrañas del mundo financiero y les comentaba antes de salir del evento para empezar el programa pues que aquí habíamos hecho estudios por IMEF desde 2000 este bueno desde 2004 no lo hice por IMEF porque todavía no estaba en IMEF pero por solo negocios ante Cunducef en función de que bueno si el tema financiero y los bancos y que se sensibilizan y que bajen las tasas no es una cuestión volitiva mucho tiene que ver la prima de riesgo de impago y en su caso lo complejo y trabado que es el procedimiento judicial para una recuperación de créditos o de este de reclamar contratos ante los gobiernos subnacionales no solo el de Chihuahua sino los 32 entidades federativas nuestros códigos de procedimiento civiles traban demasiado y entonces eso solo se refleja en costo alto de prima de riesgo si no trabajamos ahí en mejorar esos códigos y en hacer más eficientes los procedimientos judiciales so long las tasas van a estar altísimas y muy probablemente lejanas de la realidad de los ciudadanos en general en México y de las empresas para lograr un desarrollo económico ¿no? y la perspectiva actual es que van a seguir subiendo entonces finalmente para acabar el programa recordatorios traemos presiones inflacionarias post-COVID o COVID todavía no salimos de COVID enfáticamente por precios importados pero también problemas internos como REPSE y como otras políticas públicas que el gobierno ha impuesto incluso los mismos de eléctrica aunque no pase la reforma eléctrica en abril este el tema de uso de carbón y de otros aspectos y decisiones de la CFE que han sido terriblemente mal manejados financieramente han provocado presiones alcistas en los costos claro que no surgiera la electricidad pero todo no sube ¿no? bueno ese es un punto hay presiones internas y externas hacia enero y la inflación alta aunque haya bajado enero poco y la de febrero sube y luego súmele usted guerra y los efectos colaterales que en principio son de precios y súmele usted la posibilidad de la reforma eléctrica esto se pone terrible ojalá que ese tema ya se pause se omita y se guarde o se desaparezca y dos el tema en concreto de este Estados Unidos pues es que tienen que subir alza porque sus precios también están presionados también tienen políticas internas ambientales contra fracking que ha provocado contención de cierta producción de petróleo y los ha llevado a que haya escasez de petróleo y alzas en precios y bueno pues de nuevo quieres cuidar el medio ambiente órale pero pagas el precio más alto bueno y tres eso traerá como consecuencia la imperiosa necesidad de subir tasa en México y elevar costos de créditos porque básicamente se te va a comprimir la tasa de diferencia o los rangos de diferencia entre tasa americana y mexicana y entonces ¿qué hacer con las tarjetas de crédito crédito variable personales o de auto o lo que sea pero que sean créditos variables pues aléjese de ellos la tarjeta de crédito úsela pero liquide la al mes o deje un margen muy pequeño de deuda ¿tiene créditos fijos? esos déjenlos y páguenlos normal mejor utilice si tiene para liquidar un crédito fijo una hipoteca mejor métalo a algo que sea productivo y que le dé más de inflación ya sea en bonos o incluso en negocios esos serían los temas a comentar les agradezco mucho su atención mañana va a estar Jutec entrevistando a gente de a Pablo Muñoz el director del clúster de manufactura basada de Chihuahua con un tema de sus programas de capacitación no le pierda atención están interesantísimos sus programas y el viernes platicamos de derecho y en materia de derecho un tema sobre precios muchas gracias Arturo en cabina muchas gracias a todos ustedes por su atención nos escuchamos mañana 4 de la tarde aquí en Solo Negocio Radio hasta luego ¡Aquín! Bien Gracias.